¿Cuál crees que pueden ser las claves del partido de la estrategia? Bueno, la verdad creo que lo primero es respetar al equipo rival, que viene de hacer un buen partido contra el Payosaco después de rehacerse la derrota de Garzúa, un equipo de más que viene con una inercia positiva a nivel anímico, sobre todo con el ascenso de categoría, y la verdad es que ha sentido ese primer paso tener en cuenta al adversario, tratar de conocer de alguna manera de qué manera tenemos que neutralizar su juego y por otra parte también de qué manera podemos de alguna manera intimidar a este equipo y hacerle daño en un juego ataque, por lo tanto ya digo, un partido que no entendemos que para nada no vaya a ser sencillo, todo al contrario, un partido que tenemos que trabajar con mucha paciencia un equipo de rival que además la semana pasada personaliza un sistema de juego con tres centrales y que la verdad le resultó muy eficaz de cara a la ejecución del resultado final y lógicamente con nuestra parte ya digo, mucha paciencia, tratar de hacerse fuertes en nuestros argumentos futbolísticos que la verdad es que en ese sentido se queda mucha sensación de seguridad, de saber que lo vamos a conseguir de confianza en la victoria y sobre todo jugando y desgando el partido poco a poco tratando de que, bueno, vayamos haciéndonos con el control del partido a manera que se van disputando los minutos y que seamos capaces, pues eso, que haya un jugo ataque suficiente para, de alguna manera, crear esa tendencia tendencia del partido de volver a ser vencedores vale, volvemos con bajas arriba, Pedro Vendo ha sido extancionado, Sissocono hay transfer va a repetir Javi de falso 9 y vamos a... bueno, como ya de alguna manera la semana pasada pusimos en liza un plan, esta semana a partir de ese plan aunque la semana pasada, la verdad, no dio resultado a nivel de marcador, pero si que de alguna manera dejó buenas sensaciones en el juego, creo que si estamos un poco también en la situación de tener un plan B, pues si de alguna manera necesitamos echar manos, hemos trabajado bien toda semana y la verdad que creo que en este caso, dado la calidad de la plantilla, como dije el primer día, ¿no? lo tenemos uno titular, tenemos 17 posibilidades de titular, además los juveniles que siempre ayudan mucho y que estamos seguros y convencidos de su buen rendimiento, pues a partir de de ahí hay que confiar en los jugadores que vayan a jugar más allá de que tengamos ausencias y más allá de que de alguna manera el partido puede restar en algún momento una variación de grupo, que para eso siempre tenemos soluciones. ¿Cómo fue el trabajo esta semana tras la derrota? ¿Se notó algo? No, la verdad es que, solo que después de haber visto, ya en el propio partido, ¿no? al término del encuentro, nos quedó una sensación mala por el resultado, pero sabemos que habíamos hecho un buen encuentre, que esa fue la posibilidad de puntuar en la jugada del penalti. Y, la verdad, cuando habéis visto el desarrollo del partido en vídeo, pues mucho más convencidos de que estamos en buena línea, de que vamos un buen camino y que de alguna manera hay que seguir haciéndose fuerte en los planteamientos de trabajo, que debemos un poco mirar para nosotros mismos y intentando que, tal vez, este día de juego, nuestro estilo de alguna manera futbolístico, que esté quedado más consolidado y más desarrollado, y a partir de ahí, pues debemos tener mucha confianza en nosotros mismos y el trabajo semanal, pues fundamentalmente en cambio de eso, reforzarnos los propios conceptos y argumentos del juego. El partido de la semana pasada estuvo condicionado por el penalti y la expulsión. Estás preocupado por el tema de los arbitrajes, que van dos partidos acabando con diez jugadores? No, la verdad, yo creo que esto de las circunstancias de los arbitrajes, así como las circunstancias del juego en una línea de treinta de sus partidos van y vienen de manera repartida para todos. Tenemos momentos en que esto, pues, cambie de rumbo y seguramente va a ser así. Esto va a ser para formarnos y todo el mundo nos va a tocar de alguna manera, pues, estar en cualquier escenario de la competición y la verdad es que lo que mejor podemos hacer en ese sentido, ya no detener en un solo minuto más a pensar en lo anterior porque tenemos que mirar hacia adelante y hacerlo pensando simplemente en que desde nuestras propias fuerzas y con nuestros propios argumentos y necesidad de nada, de alguna manera, acceso de tener que usar durante los partidos. Si jugamos en casa otra vez, qué importante le das a ser fuertes y fiables en casa, que es una de las claves de la tuya. Por lo cual, si hemos volcado en el vestuario, aparte en ese sentido, hay una conjura importante de acceder a un confortín todo el año y tratar de ser capaces de ganar los más partidos posibles, no solamente por lo que ello representa el nivel clasificatorio, sino sobre todo por la devolución, por el retorno que hacemos a la gente que viene, a la afición, al socio, porque eso sabemos que a medida que seamos capaces de crear este escenario de competición, de ser un único fuerte en casa, el número de gente se va a animar en llegar hacia la gente siempre en sentidos muy fiel y cada vez se podrían más a la norma, que eso es un poco lo que esperamos para apoyar al equipo. Por lo tanto, ganar en casa para nosotros es una señal de identidad. Gracias. 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 Gracias.